Para ti, ¿qué es atractivo en un chico? A ver, cuéntame. Atractivo en un chico? Su sinceridad. ¿Qué más es atractivo para ti de un chico? Que sea carismático, no aburrido. Pero que tampoco sea grosero y que se crea la gran cosa. ¿Eso lo consideras más atractivo que atractivo físico? A mí nunca me interesa el atractivo físico. Ah, ya. Más que sea sincero. Muchas gracias, Mayra.